El maíz y los frijoles, cultivos de mayor consumo en Nicaragua, ocupan alrededor de 60.000 hectáreas de siembra, las que cada año resultan menos provechosas debido al uso de mecanismos tradicionales en la agricultura, es decir, la implementación de agrotóxicos, potenciales contaminantes de los suelos. Reducir estos efectos y producir alimentación saludable para la población requiere de capacitación al campesinado, tarea que con pasos firmes lleva en sus hombros la Universidad Nacional Agraria, institución educativa que ahora impulsa una maestría en agroecología y desarrollo sostenible. La idea aquí es formar profesionales de que tengan capacidades de hacer críticos, o sea, de no aceptar todas las cosas que nos vienen de fuera y no aceptar todo lo que tenemos, sino de ir haciendo cambios en la agricultura. Cuadra informó que una vez finalizada la maestría, los profesionales tendrán la capacidad técnica de impulsar mejores prácticas agrícolas en las zonas productivas, cuyos resultados se reflejarán en la situación alimentaria y económica de la población. Ellos van a hacer un trabajo que vaya a tener un impacto, digamos, en una comunidad, en una determinada, puede ser en una finca también, entonces se espera de que sean investigaciones de impacto realmente, y que vengan a resolver un problema real de la agricultura. Y un mejoramiento del nivel de vida de la gente campesina. El alimento se produce en el campo, en la medida que se produzca alimento en abundancia y con la calidad necesaria, también las personas que viven en las zonas urbanas van a verse beneficiadas. La maestría en agroecología arranca en este mes de septiembre y está dirigido a profesionales de agronomía, economía agrícola, ciencias sociales y biología. El programa cuenta con el apoyo de instituciones interesadas en el sector agroforestal, y de la Universidad Uppsala del Reino de Suecia. Informó Álvaro Navarro en 11 Noticias.